Bueno, estamos acá, empezando a limpiar, ok, gracias por haber aportado su like, y el capitán anda muy feliz, contento anda el capitán, porque aquí va a quedar limpísimo, va mamá, si, va a quedar bien limpio, y otra de que se quita el miedo, usted por las pulebras, ahorita que es invierno, muchas pulebras, bueno, aquí andamos, miren, bien contentos, porque es un, quita ese fierro de ahí, un, un, como se le podría hacer una obligación, es un derecho, es que vamos a botar ese volcán de tierra para, para emparejar, para emparejar, no sabemos cuándo lo vamos a hacer, pero se va a hacer, se va a hacer, se va a hacer, se va a hacer, ¿Se acuerda que aquí había llanito, mira ahí hay llanito? Sí, ahí tengo llanito, todo aquí, Este es el de hace años, mamá, ay Dios, Ay Dios, Ni de bien nacido ya estaba el llano ahí, Ajá, ¿Dónde? Es que ahí era paderón, era Aquí, pero aquí me acuerdo que Se tiraban cosas, No No Es ahí cuando agrandaron, acá iban a usar los traileros, botaron todos los palos Bien en Bien en ya quitas el hierro que está aquí, el alambre todo peligroso, mira el alambre que me ensartillo si, aquí, y mire solo que esto, mire como se hace se enreda, vamos a ver, llega a enredar en el pie era así que se tuvo un accidente cuéntanos ahí, que pasó iba para el río y que si, hacía un alambre pero mira con que presión, se me fue mi caña y se me enredó y no me lo podía sacar, se me ensartó entonces llegué, le dije a mi chanda llama Chane, le dije Chane me lo fue a sacar Chane fue el que le ayudó a sacar si tal vez sería del mío que ni sangre me salió la vez no tenía sangre ya pero cangrejo como dijeron que no tiene glóbulos rojos ah, ya no tengo ya no tengo glóbulos rojos, tal vez por eso pero yo me asusté porque por eso dije yo me van a decir que tengo diabetes porque del susto, es que yo me asusté hoy si van a hacer me rompí la venda ahí está el alambre mira es que ahí había un cerco ahí está el rollo mira ahí está el rollo no ha comido mira todo el rollo si los chatarreros lo llevo muy tarde muy tarde muy tarde muy tarde voy y descanso voy y descanso allá en aquel aquel palo trabal está lleno de hormigas está lleno de hormigas sabe por qué me gusta que me piquen las hormigas no pero tienen microbios mira se asustó de verla mira David mira el capitán se asusta de verla esa cosa azul bueno tíraselo no ese box es pastoreador de vacas ay dios una gallina ya la agarre ese perrito yo quiero mucho al box y al capitán lo box para que si box niñita no quiere comer franceses no es solo dulce pero viene conmigo si box y barbú se encariña uno con los animalitos como se encariña uno con los animalitos mira mi perrito que trajimos aquella vez cuando cuando se enfermo vaya no lo logra ya no se lo logra davi 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 ajá ahí están ustedes viendo que si cumplimos la promesa de mantener limpio aquí aquí es que esos palitos los retoñan el monte el monte también me queda mal que la vez pues ha hecho veneno veneno siempre volvió el invierno lo arrancamos lo arrancamos y le echamos veneno pero donde dicen donde es pasco pasco y pasco aquí aquí está aquí está aquí está aquí la pilona que uno la toca y se duerme miren esta no esta no es es esta miren como se pone esta no es es esta miren miren todo esto lo vamos a cortar también vamos a dejar limpio 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 me van a decir david porque estás grabando porque quiero darles a conocer quiero mostrarles de que como se miraba antes y como se va a quedar después aquí y es para que mi mamá siempre esté motivada y contenta y nosotros le dejamos bien limpio acá porque nos sirve verdad sirve mucho nos sirve estar así es un como una lección para nosotros de que tenemos que estar en lo limpio adaptarnos a eso ese ese hábito tan bonito de mantener ya eso es basura de la tienda lo que se ve por allá lo que se ve acá ya tendríamos que limpiarnos nosotros y es lo que estoy haciendo hoy para que después venga como les digo vamos a ver cómo metemos una máquina para acá es cuestión de de ahorrar y miren vamos a limpiar bien y va a quedar bien bonito yo siempre me pongo muy feliz porque estoy agradecido con todos verdad con todos los que nos han apoyado con la hermosa casa que está por allá y dios primero las personas que nos seguirán apoyando verdad yo me siento muy contento con ánimos y quiero echarle muchas ganas y le echo ganas así que nos vemos en los siguientes videos gracias a todos gracias a todos por siempre acompañarme y y y y y y y y